¡Cumbara! 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 Amor a la mujer, pulsando sol y frenta al sol A meterle al cruz del corazón Y en el lugar a las olores, música y mi canción Muchísimas gracias al amor que todos nos han dado Lo abarca por estos 30 años de música, de pasión, de círculos de paz y baile Muchísimas gracias a todos los corazones que durante estos 30 años nos han acompañado Han disfrutado nuestra música, nos han dado su cariño, su baile Muchísimas gracias a todas nuestras familias, nuestras parejas, nuestros hijos A todos los que amamos, que siempre nos han apoyado y están con nosotros aquí en esta celebración Quiero pedir el primer aplauso de esta noche para todos y cada uno de ustedes Que hicieron posible esta gran celebración de paz y de baile Gracias, Maza Vamos a presentar aquí a la alineación de aniversario de maldita vecindad directamente En la batería, Mike Savas en la botaca, eso En el teclado directo de Cuba, la isla hermana con tanta música que nos ha dado En el teclado, a la vida y en el teclado metiendo de candela En las percusiones, Jesús Méndez en las percusiones, eso Y como sorpresa especial de la noche, en las percusiones también Lo oigo ahí metiendo de candela el origen de la banda Presentando acá a los inquilinos de la vecindad en el bajo Aldo Acuña en el bajo Metiendo la sabrosura aquí a la guitarra Pato en la guitarra Guitarra, saxofón y trompeta La candela y sabrosura del sax Y aquí es la voz y la melodicada Yo soy Rocco Pachucote, muchas gracias Nos vemos en la siguiente, muchísimas gracias Gracias, gente, gracias El aborto, la marca, la soja, patria Gracias ¡Túbo! Una lisa, una caricia Y en la tista una pareja se vuelve a adorar Un sabroso y buen gran sol A media luz del corazón Y en el tumbada todo es Pusita y pasión ¡Gracias! ¡Eso! Usa la de la y no Vos siguen y pasión Vos siguen y pasión Vos siguen y pasión No es tan muy fácil, no es tan muy fácil, no es tan muy fácil. Muchas gracias, Magna. Gracias. ¿Y en conviene? ¡Pasen ahí, les! ¡Ajo!